Música Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios Soberano, Redentor y Juez Estamos en nuestro sermón número 111 titulado Dios Obra Y vamos a estar estudiando la palabra del Señor en Éxodo 23 versículos 28 al 30 Éxodo 23 versículos 28 al 30 Y dice la palabra del Señor Enviaré delante de ti la vispa que eche fuera al ebeo, al cananeo, al eteo de delante de ti No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra A través de nuestro estudio de Éxodo hemos visto a Dios como el soberano Como el Redentor del pueblo que Él escogió Pero también lo hemos visto como el Juez Hemos avanzado por todo este libro precioso del Éxodo Pasamos por la ley hace unos meses Y estamos en la parte en donde Dios Continúa dando instrucciones a su pueblo Para la jornada que les espera del Sinaí hasta Canaán En el estudio pasado vimos una palabra acerca de la adoración verdadera De como la adoración verdadera pertenece a Dios Recordemos que Dios ha estado hablando de la tierra de Canaán donde había idolatría Les amonestó a los hijos de Israel para que no hicieran conforme a los cananeos Para que no fueran idolatras Y hace ocho días vimos la adoración verdadera Dios estaba hablándoles a su pueblo Que es a Él al único que deben adorar Que es a Él a quien se debe honrar, glorificar y servir Vimos que la provisión que Israel tenía venía de la mano de Dios Y eso incluía, vimos que incluía muchas áreas de la vida del hombre Todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios Él es el verdadero Señor y el único digno de adoración Es lo que hemos estado aprendiendo en nuestros sermones pasados La victoria de Israel estaba segura no por ellos, ¿recuerda? Sino porque Dios iba a orar en medio de ellos Porque Dios lo había determinado así Y como Dios lo había determinado de esa manera Pues los hijos de Dios iban a terminar tomando posesión de la tierra De la promesa en su tiempo Los versículos que estudiaremos hoy nos muestran el obrar de Dios En esa victoria Dios les había prometido darle la tierra Ahora, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con cómo Dios les da esa tierra ¿Cuál es la manera en que Dios lo va a hacer? La pregunta que nos vamos a responder hoy a través de este estudio es ¿Cómo ejecuta sus designios nuestro soberano Dios? ¿Cómo ejecuta sus designios nuestro soberano Dios? Y eso es lo que vamos a estar estudiando en estos versículos Que vamos a empezar en este momento Lo primero que podemos decir En nuestro estudio es que Dios ejecuta lo que ha planeado Por su providencia Vamos a avanzar con los puntos El primero es por su providencia Entonces, ¿cómo Dios iba a entregarle la tierra a los hijos de Israel? ¿Cómo es que Dios iba a obrar lo que había decretado? Entonces decimos que el primer punto Por su providencia Y vamos a leer el versículo 28 que dice Enviaré delante de ti la avispa Que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti Y este texto es interesante porque Dios comienza diciendo Que va a enviar la avispa, ¿no? La avispa delante de Israel Para sacar a sus enemigos Y allí nos surge la pregunta, ¿no? ¿Qué quiso decir Dios con esa expresión? ¿Cómo así que Dios va a enviar la avispa? Y esta expresión que usa Dios en este texto Ha sido interpretada de diferentes maneras, ¿no? Ha habido muchas interpretaciones acerca de este texto Pero todas ellas apuntan a lo mismo La providencia de Dios Ahora, yo quiero que recordemos que la providencia de Dios Es la facultad que tiene el Creador Para sostener, dirigir, disponer, gobernar Todas las criaturas, acciones y cosas Es ese poder exclusivamente divino Es esa autoridad exclusivamente divina Es esa facultad que solamente Dios tiene Para dirigir, gobernar, disponer Todas las criaturas, todas las acciones y cosas Desde la más grande hasta la más pequeña Obviamente con su sabiduría Y conforme al libre e inmutable consejo De su propia voluntad Para su gloria Es lo que dice, lo que nos enseña la Biblia Esa es la soberanía Dios controla, gobierna todo, ¿cierto? Dios tiene dominio de todo Es decir, Dios había dispuesto Que su pueblo tomaría la tierra de Cana Y Él mismo haría que todo obrara para bien En ese propósito Recordemos que Dios Ha decretado todas las cosas del principio Dios ha decretado todo desde el comienzo Ese es el decreto Pero la providencia es la manera en que Dios obra En esta tierra Para que todas las cosas salgan conforme a su voluntad Entonces el obrar de Dios es primeramente providente Dios hace que todas las cosas obren En función de lo que Él ha planeado Y esa es la providencia de Dios Por eso cuando nosotros leemos esto de la avispa Que estamos leyendo aquí en este versículo Vamos a darnos cuenta Que sea cual sea la interpretación De lo que nos está hablando el texto Es de la providencia de Dios Dios había dispuesto que su pueblo tomara la tierra de Cana Y Él mismo haría que todo obrara para bien En ese propósito Esa expresión de la avispa Es parte de esa providencia de Dios Que Dios está usando para que las cosas salgan conforme a su propósito Veamos algunas maneras en las que se interpreta esta expresión Esta expresión de la avispa Unos han tomado esta palabra de forma literal Y ven en este texto una referencia a una plaga de avispas Que Dios envió a los cananeos Y pues puede que haya sucedido Puede que Dios haya hecho algo así Porque pues al fin y al cabo nosotros vemos que La Biblia nos habla de muchas plagas De cómo Dios ejecuta juicios a través de plagas La Biblia realmente no registra ninguna plaga de avispas Con los cananeos Sin embargo no quiere decir que no haya podido pasar Pudo haber sido una plaga real Nosotros acabamos de ver las plagas de Egipto ¿Recuerdan? Acabamos de ver cómo Dios envió 10 plagas a Egipto como juicio No sería tan poco extraño Que Dios enviara una plaga a los cananeos Otra forma en que algunos han interpretado esta expresión avispas Es con referencia a los egipcios Ya que uno de los símbolos de los egipcios en aquel tiempo Era el avispón Entonces los egipcios por ese tiempo Por el tiempo en que Israel estuvo en el desierto Pelearon repetidas veces contra los cananeos Y en algunos casos los debilitaron Entonces muchos toman estas incursiones de los faraones de Egipto Hacia Canán Esas guerras que tuvieron con los cananeos Como Dios enviando estas tropas egipcias Para que los cananeos se debilitaran Y cuando hubiese la guerra Cuando Israel ya combatiera con Canán Pues le quedara mucho más fácil vencerlo Esa es otra forma de interpretar esa palabra avispas Con referencia a los egipcios Esta podría ser una posibilidad Ya que realmente en la historia En los combates registrados en las insignias egipcias Realmente hubo estas guerras de los egipcios Contra los cananeos Así que es otra posibilidad Y otros toman la palabra avispa Y toman esta mención que hace este versículo De las avispas que Dios va a enviar Como el poder de Dios que aterroriza A los enemigos de Israel A los cananeos Y pues toman como base para esa interpretación El versículo anterior que ya vimos Donde Dios le dice a su pueblo Que él va a poner terror en sus enemigos ¿Recuerda? Pues muchos toman ese versículo Para interpretar este Diciendo que es lo que quiere decir Las avispas que Dios está hablando allí En este texto Es decir que Dios iba a poner terror Miedo en los enemigos de Israel En los cananeos Para que cuando Israel llegara Pues pudieran vencer Un muy buen ejemplo de esto Que también puede ser una realidad Son las palabras de Raab ¿Recuerdan las palabras de Raab la Ramira? Cuando los espías Fueron a reconocer Jerico Dice en Josué capítulo 2 Versículo 9 Dice Sé que Jehová os ha dado esta tierra Porque el temor de vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país Ya han desmayado por causa de vosotros Porque hemos oído Que Jehová hizo secar las aguas Del mar rojo de delante de vosotros Cuando salisteis de Egipto Y lo que habéis hecho A los dos reyes de los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán A Zeón y Aoc A los cuales habéis destruido Oyendo esto Ha desmayado nuestro corazón Ni ha quedado más aliento En hombre alguno Por causa de vosotros Porque Jehová nuestro Dios Es Dios arriba en el cielo Y abajo en la tierra Miremos esas palabras Tan tremendas que dice Raab ¿No? Como podemos ver Raab está aterrorizado Y dice Nuestro pueblo está aterrorizado Porque hemos escuchado Lo que Dios ha hecho con ustedes ¿No? El temor de Dios cayó Sobre los habitantes de Jerico Sobre todas aquellas personas Y como podemos ver Cualquiera que fuera La interpretación Ya sea que fuese Una plaga real de avispas O ya sea que fuese La presencia de los egipcios Que debilitaron Las tropas cananeas O ya sea Como vemos aquí El poder de Dios Que aterrorizó A los cananeos Cualquiera que haya sido La situación Nos está hablando De la providencia de Dios Es más Puede que todas estas cosas Hayan pasado Y seguramente pasaron todas Y todas esas cosas Ayudaron al propósito Que Dios tenía De entregar esa tierra A los hijos de Israel Entonces Cualquiera que sea La interpretación del texto El texto nos está hablando De la providencia de Dios Que sostiene Dirige Dispone y gobierna Todas las criaturas Acciones Y cosas Conforme a sus decretos Dios había decretado Que Israel poseería Aquella tierra Y todo iba a ayudar Para bien En ese sentido Y eso es Nuestro primer punto Que estamos viendo Dios obra de una manera Providencial Dios tiene un decreto Dios tiene un propósito Y lo que Dios Se ha propuesto Lo cumplirá La Biblia dice Que Dios hace Lo que Él quiere En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Esta es una verdad Reconfortante Para la iglesia de hoy ¿No creen ustedes? Que la iglesia De hoy Al igual que la iglesia Antigua Tiene fuertes batallas Pelea Constantemente Y antes de tomar La posesión De su herencia En los cielos Pues nos queda Una batalla O muchas batallas Que deben librar Aquí en esta tierra Y como ellos Nosotros hoy Podemos confiar En que la victoria No depende de nosotros Hoy como iglesia Podemos confiar Que esa victoria Que Dios nos ha prometido No depende de nosotros Sino del Señor Y que Dios mismo Con su soberana providencia Obra en favor De su pueblo Para darnos el fin Que Él ha decretado Para darnos aquello Que Él ha prometido Podemos confiar En sus promesas Porque Él no solamente Decretó Que sucedería Sino que Él De manera soberana Obra para que eso Que Él ha decretado Sea como Él lo ha dicho El apóstol Pablo Nos habló De esa seguridad Que tenemos nosotros Como iglesia De esa seguridad Con que militamos Como congregaciones En el libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Miren lo que dice Ese texto Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Porque a los que Antes conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos conforme A la imagen De su Hijo Para que Él Sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Miren ese texto Claramente Dios Está diciendo Que Él obra Providentemente En favor de su pueblo Lo que es importante Aclarar En este texto Es lo que Dios Está diciendo Realmente ¿No? Lo que el texto Dice es que Dios Obra providencialmente Para No para nuestro bien Simplemente Sino para nuestro bien Conforme a su propósito ¿Cierto? No conforme a nuestro propósito Sino conforme al propósito De Dios De esto es lo que se trata La providencia de Dios Y eso es lo que nosotros Podemos estar confiados En que Dios Obra para bien De su pueblo Conforme a su Propósito Muchos toman equivocadamente Este texto Pensando que Lo que afirma el texto Es que Dios Les va a cumplir Todos sus sueños Sus metas Sus anhelos Sus propósitos Sus proyectos ¿Cierto? Y muchos citan Este versículo Y dicen A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Sí, pero El texto Sí que dice Conforme a su propósito Los que son llamados Conforme a su propósito Es el propósito De Dios No el nuestro El que se va a cumplir Y es De lo que tenemos garantía Nosotros tenemos garantía De lo que Dios Ha prometido Conforme a su propósito De lo que nosotros Podemos encontrar En la Biblia Acerca de lo que Dios Habla Conforme a su propósito Para su pueblo Lo que el texto dice Es que Dios Cumplirá su propósito En nosotros Y todo Ayudará para bien En ese sentido Todo ayudará Para bien En ese sentido Que Dios Cumplirá su propósito En nosotros Esto no nos habla De actitud positiva Esto no es un versículo Para reclamar Para que Dios Obre conforme A nuestros deseos Este es un Versículo Que nos recuerda Que Dios Tiene un propósito Y que ese propósito Se va a cumplir Que todas las cosas En nuestra vida Van a ayudar a bien Con ese propósito Que Dios Se ha planeado Para nosotros Dios nos ha prometido La herencia eterna Esa herencia eterna La tendremos Los hijos de Dios No importa Las situaciones Que se levanten Las aflicciones Que tengamos Dios lo ha prometido Y el mismo Se encargará De cumplirlo El lo ha dicho Y al final De este mismo Capítulo Pablo termina diciendo En Romanos 8.38 Miren lo que dice Ese texto Dice Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Miren como el texto Lo está expresando Correctamente Como el texto Nos está ampliando Lo que Lo que vimos Anteriormente En este mismo Capítulo Dios Va a hacer Que todas las cosas Ayuden para bien Conforme al propósito Que Él Ha dispuesto Para con nosotros Y nada Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Nos podrá Separar De ese propósito Del amor De Dios De lo que Dios Ha planeado De la herencia Que Él tiene Para nosotros Esta es la seguridad Con la que milita La iglesia En medio de este mundo Porque en este mundo Tenemos aflicciones Tenemos crisis En nuestras vidas Como creyentes Tenemos momentos En que el pecado Es fuertemente Nos asedia Fuertemente En donde nos vemos Tentados De una manera Muy Muy Fuerte Tenemos momentos En que el desánimo Quiere llegar A nuestra vida Y Y hacer que nos Sintamos Que no podemos Que no podemos Seguir adelante En nuestro caminar Cristiano Hay situaciones Que se presentan Muchas veces En la familia En los hogares Pero en todas Estas cosas Nosotros sabemos Tenemos la seguridad La certeza Que Dios Dios está orando De manera providente Para cumplir Su propósito En nosotros Dios se ha propuesto Salvar a su iglesia Y darle una herencia Eterna Y nada Lo podrá impedir Dios obra Providencialmente Sobre su iglesia Y perfeccionará Su obra En nosotros Como él lo ha prometido Lo que él comienza Lo termina Lo que él empezó En nosotros Él lo concluye Ese es nuestro primer punto Dios obra De manera providente El segundo punto De nuestro estudio Hoy es Con sabiduría Dios obra ¿Cómo? Con sabiduría Y esto es muy interesante Porque está En el versículo 29 Miren lo que dice Éxodo 23 29 Dice No los echaré De delante de ti En un año Para que no quede La tierra desierta Y se aumente Contra ti Las fieras del campo Ese texto En ese texto En este versículo Dios habla De cómo No sería El proceso De la toma Del territorio De Cana ¿Cierto? Empieza hablando De cómo no sería Él dice Esta toma Esto que les voy a dar No lo van a tomar De esta manera ¿Cierto? Todas las naciones cananeas No serían expulsadas Inmediatamente ¿Cierto? Es lo que de pronto Muchos esperaría Dios llega Envía a las tropas De Israel A Cana Los cananeos Se aterrorizan Combaten Aterrorizados Pierden la batalla Y salen corriendo De la tierra Y la tierra Queda para Los hijos de Israel Pero no Ese no es el plan Todas las naciones Cananeas No serían expulsadas Inmediatamente No La toma del territorio Según este versículo Sería un proceso Gradual Un proceso Que tomaría No solo un año Sino varios Pero que aseguraría Un control total Del territorio Que Dios les había Prometido Y efectivamente Ocurrió así Si nosotros Miramos la historia De Israel En medio De los escritos Bíblicos Pues notaremos Que en los tiempos De los jueces Todavía Habían tierras Sin conquistar ¿Cierto? Muchos años después Ya en el tiempo De los jueces Todavía había tierras Que no se habían conquistado Cuando Dios Habla estas palabras A los hijos de Israel Imagínense Los hijos de Israel Están en el desierto Todavía no han No han conquistado nada ¿Cierto? Están todavía En el Sinaí Y cuando Dios Les habla estas palabras A estos hijos de Israel Pues esas palabras Pudieron causar Algo de molestia Algo de desánimo ¿Cierto? En los oyentes ¿Por qué? Porque como hombres Pecadores Nosotros somos dados A la impaciencia Nosotros queremos Todo para allá Queremos que todos Nos lo den ya Rapidito Poder recibir Lo que se nos ha prometido De inmediato Y nos molesta Muchas veces Que nos respondan Que sí Pero que todavía no ¿Cierto? Nos molesta Muchas veces Que nos pongan A esperar Para muchos Una de las cosas Más desesperantes En la vida Es tener que Esperar por algún tiempo ¿No? Una de las cosas Más mortificantes Es esperar Pero esto Era lo que Dios Les estaba diciendo A los hijos de Israel Les dice Van a recibir una tierra Inigualable Preciosa Pero la van a poseer Lentamente Van a ser Van a tener que pasar Un proceso Durante años Hasta llegar a poseer Esa tierra Y esa es la manera En que el texto Nos está Mostrando que sería Esa conquista La pregunta Que nos hacemos Es ¿Por qué? ¿Por qué Dios Dice No les voy a dar Toda la tierra De una vez ¿Por qué Dios Como que pone allí Una tranca ¿Por qué Dios Demora Aquello que les ha Prometido ¿Por qué? ¿No sería mejor Que les entregaran A la tierra De una vez? ¿No sería mejor Que ellos pudieran Entrar y poseerla Y ya Sacar a todos Sus enemigos De una vez? ¿Por qué esperar Por algo Que al fin y al cabo Será nuestro? ¿Cierto? Podríamos preguntarnos Muchas de estas cosas Porque generalmente Somos así Dados a la A la impaciencia Y queremos todo ya El Señor nos da Las razones en el texto El texto dice Para que no quede La tierra desierta Dice el texto Para que no quede La tierra desierta Y se aumente Contra ti Las fieras del campo Es decir Había una razón Había un porqué ¿Cierto? Y el problema Que plantea el Señor En este versículo En cuanto a Arrasar con los cananeos En poco tiempo Es que el pueblo No era suficiente Para habitar Toda la tierra Recordemos que Cuando ellos salieron De Egipto Eran más o menos Unos dos millones De personas La tierra De Canane Era una tierra Basta Grande ¿Cierto? Y esa tierra No podía ser ocupada Por esa cantidad De personas Ellos tenían que Multiplicarse No podían Conquistar La tierra Toda Y habitarla Toda Porque sencillamente Eran muy pocos En número Esto Dejaría algunas zonas Inhabitadas Es decir Lugares donde nadie Habite ¿Y qué pasa en esos lugares? Según lo que nos está diciendo El Señor Pues que los animales salvajes Dada la abundancia De la tierra Porque recordemos Que era una tierra Que producía mucho alimento Los animales salvajes Querrían tomar Aquella tierra Y eso terminaría Arruinando las ciudades Y dejándolas Inhabitadas Recordemos que Dios Les iba a entregar Una tierra Que ya tenía Casas Una tierra Que ya tenía Cultivos ¿Cierto? Una tierra Que ya tenía Muchas cosas Dios les dijo Yo les voy a dar Sembrados Que ustedes no No sembraron Casas Que ustedes no construyeron Y ese era Ese era el fin Ese era el propósito Si ellos conquistaban Todo de una vez Esa tierra Hubiera quedado En la ruina En muchos sectores Esto terminaría Arruinando las ciudades Y dejándolas Inhabitables Y esta suposición Que nos da Aquí el texto No es una suposición Como exagerada ¿No? Realmente Históricamente Se ha comprobado Que esto es así ¿No? En Francia Por ejemplo Cuando Cuando hubo La guerra de Francia Contra Prusia En 1870 Las zonas Que quedaron Desoladas A causa de la guerra Pues precisamente Fueron tomadas Por manadas De lobos Los animales Al ver la tierra Sin habitantes Pues ellos Toman procesión Así que Lo que estaba diciendo Dios Tenía mucho Mucho sentido Dios obra Con sabiduría Y eso es Lo que nos enseña Este texto Dios tiene una razón Para todas las cosas Dios tiene una razón Para decirnos No Dios tiene una razón Para decirnos Espere Dios tiene una razón Para decirnos Todavía no Dios obra con sabiduría Por medio de procesos Que traen bendición Dios obra con sabiduría Por medio de procesos Que traen bendición Dios les había dicho Que los llevaría a ciudades Con casas Que ellos no habían construido Con cultivos Que ellos no habían sembrado Y si querían disfrutar De todo esto Debían tener paciencia Tenían que aprender A confiar en Dios Tenían que aprender A confiar en Dios En su tiempo En su disposición En lo que él ha dicho ¿Cierto? Dios estaba diciendo Todavía no voy a darles todo Por una razón Había una razón lógica Había una razón Que era buena Pero el hombre En su necedad Muchas veces Se desespera Y no quiere esperar No quiere pasar ese tiempo Confiar en Dios Es poder descansar En la certeza De que él Hace todas las cosas Con sabiduría Eso es confianza en Dios Confiar en Dios No es simplemente decir Yo confío en Dios O cantar un cántico Que diga Yo confío en Dios No Confiar en Dios Es poner Nuestra Nuestra Seguridad en él Es descansar En la certeza De que él Hace todas las cosas Con sabiduría Recordemos que él es Omnisciente Lo sabe todo Que si Dios dice Todavía no Es porque tiene una razón Eso es confiar Que si Dios dice Espere Es porque tiene una razón Y yo debo aprender A esperar confiadamente Eso Es confianza Es poder aceptar Los tiempos de Dios Sin desesperarnos Sabiendo que él Está en pleno control Dios está en pleno control Nada se le ha salido De las manos Muchas veces Nosotros Ante Ante Una Respuesta De Dios En donde nos dice Espere ¿Cierto? Muchas veces Nosotros Ante ese Espere Nos desesperamos Y no No podemos Controlar Nuestra vida Nuestro ánimo Nos desanimamos Pensamos que a Dios Se le salieron Las cosas de las manos Pero Dios Está mostrándonos En este texto Que hay sabiduría En sus decisiones Que hay sabiduría En lo que él hace En lo que él determina Cuando nos desesperamos Y no confiamos en Dios Pues terminamos Tomando decisiones En contra De su santa ley Terminamos pecando Y pagando Las consecuencias Porque esa es la realidad Siempre hay consecuencias Cuando nos desesperamos Y queremos pasar Por encima De la voluntad De Dios Un ejemplo claro Nos lo da Génesis Cuando Sara Ve que no podía Darle hijos a Abraham ¿Te acuerdas? Porque la historia Es bastante curiosa En el sentido de que Ellos Son un par de ancianos Son personas adultas Dios les había Prometido un hijo Y si Dios Lo había prometido ¿Quién tenía que Encargarse de cumplirlo? Pues Dios mismo Dios Había prometido Dios lo iba a cumplir Él soberanamente Como vemos en el primer punto De una manera providente Iba a disponer De ese hijo Que les había prometido Sin embargo Sara veía Que pasaban los años Y ella no daba hijos A Abraham Porque ella era estéril ¿Recuerda? Llegó un punto En que Sara Se desesperó Y finalmente La Biblia nos muestra Como ella Termina dándole A su sierva Por mujer A Abraham Para que tuviera hijos Con ella ¿Qué pasó Con el tiempo? Con el tiempo La Biblia nos muestra Que el hijo De la sierva No era El hijo De la promesa Es decir ¿De qué sirvió Ese afán de Sara? Absolutamente De nada ¿Cierto? Porque Sara Quería cumplir La promesa Que se cumpliera La promesa A través de la sierva Pero Dios no obra De esa manera Dios no dijo Bueno Ya que hubo Un hijo de la sierva Pues ese Ese será el que herede No Ese no fue El heredero Ese no fue El heredero De la promesa De Dios Del pacto Con el tiempo Dios le dio Un hijo A Sara En su vejez Con el tiempo Dios cumplió Lo que había prometido Y Dios hizo Su voluntad Y cuando Dios hace Su voluntad Y Sara Tiene ese hijo Ella se da cuenta De su error Ella se da cuenta De que Su sierva El hijo de la sierva Menospreciaba A su hijo Y finalmente Ella tiene que arrepentirse De lo que De lo que Ella misma Había dispuesto Nosotros somos así Mis hermanos Podríamos Criticar La actitud de Sara Pero nosotros Somos repetidas Repetidas veces Igual Hacemos Repetidas veces Las mismas cosas Somos desesperados Y a veces No Nos controlamos No tenemos paciencia Para esperar el tiempo Y la provisión De Dios Somos pecadores Y muchas veces Al igual que Sara No descansamos En la sabiduría De Dios No descansamos En lo que Él ha dicho En su determinación Pero como iglesia Estamos llamados A confiar En nuestro Dios Estamos llamados A confiar En su sabiduría En su soberanía La palabra de Dios Nos dice en Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Vamos a leerlo Hasta el 7 Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y Él Enderezará tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Y este versículo Es precioso Porque nos dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Es decir Nosotros no podemos Desconfiar De su providencia De lo que Él está haciendo A nosotros No podemos Desconfiar De lo que Él ha dicho Si Dios Ha dicho Ha dado Un mandamiento Debemos confiar En Él Si Dios Ha dado Una orden A través De su palabra Así no nos suene Muy coherente Con nuestra realidad Nosotros debemos Obedecerle Porque eso Es confianza Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia ¿Qué quiere decir? Que nuestra prudencia Muchas veces Está en contra De lo que Dios ha dicho Nuestra prudencia Nuestra supuesta Sabiduría Muchas veces Va en contra De lo que Dios Ha dicho Muchas veces Se nos ocurre Cosas que no Van de la mano De lo que Dios Ha establecido De lo que Dios ha dicho Por eso Dios dice Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Él debe estar allí En todos nuestros caminos En toda nuestra manera De pensar De vivir De trabajar De invertir De todo En todo Tenemos que reconocer A Dios En todos nuestros caminos Y Él enderezará Nuestra vereda Él nos muestra En su palabra Que es lo que es correcto Y que no es correcto Él nos detiene Cuando nosotros Estamos torciendo El camino Dice No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Muchas veces En nuestra opinión Está el mal Muchas veces Nuestra opinión Es contraria A lo que Dios dice Y dice el Señor No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Si nosotros sabemos Que Dios dice Algo Que Dios ha determinado Algo en su palabra No vivamos en contra De lo que Dios Ha dicho No obremos en contra De lo que Dios Ha establecido Porque eso sería necio Dios dice Teme a Jehová Y apártate del mal La pregunta Que nos podemos hacer Hoy con este Este segundo punto Es Estamos viviendo En paz En esa paz Del que confía En la sabiduría De Dios En medio De su obra Estamos viviendo En esa paz Del que confía Podemos nosotros Estar tranquilos Porque sabemos Que Dios dirige En nuestro barco Porque sabemos Que Él está En medio nuestro Podemos descansar En Él De tal manera Que obedezcamos Sus mandamientos Porque el que confía En Dios Le obedece Y deja En sus manos El resultado Pero cuando no Confiamos en Dios No obedecemos Hacemos como Nosotros nos parece Y pagamos Las consecuencias Pregunto ¿Le estamos Reconociendo Al Señor En todos nuestros Caminos? Estamos pidiéndole Dirección En todo lo que Hacemos ¿Tenemos realmente En nuestro corazón Temor de Dios Como para apartarnos Del mal? Porque Dios Nos está hablando Con este texto Dios nos está Mostrando Que Él obra De una manera Providente Pero también De una manera Sabia Y nosotros Debemos aprender A confiar En esa sabiduría De Dios Confiar en la sabiduría De Dios Es confiar En que sus Mandamientos Sus decretos Sus designios Son lo mejor Para nuestra vida Que si vivo Conforme a lo que Él dice No voy a quedar mal Porque muchos dicen Si yo hago lo que Dios dice ¿Cómo voy a terminar yo? Pues Usted va a estar En las manos Del Señor Porque nosotros Cuando obedecemos Cuando decimos Yo prefiero Hacer lo que Dios Dice Estamos en las manos De Y eso era lo que Dios le estaba Enseñando allí A Israel Él iba a orar De una manera Sabia Les iba a dar La tierra De una manera Sabia Para que ellos Pudieran tomarla Y disfrutar De esa bendición Como Como Dios Lo había Establecido Nuestro tercer punto En el estudio Acerca de como Dios ejecuta Lo que Él ha planeado Es Con perfecta Armonía Con perfecta Armonía Este tercer punto Es muy Hermoso Nos habla De la armonía De la ejecución De Dios De sus planes Y vemos El versículo 30 Lo que dice Dice Éxodo 23 30 Dice Poco a poco Los echaré De delante De ti Hasta que Te multipliques Y tomes Posesión De la tierra Poco a poco Los echaré De delante De ti Hasta que Te multipliques Y tomes Posesión De la tierra En este versículo Dios habla De como Será el proceso En el anterior Nos habló De como No sería Ese proceso Y Dios dijo No se las voy a dar Todas de una vez Cierto Pero en este texto En el versículo 30 Dice Como lo va a hacer Dice Poco a poco Los echaré De delante De ti Hasta que Te multipliques Y tomes Posesión De la tierra Y en este versículo Dios habla De como sería El proceso De toma Del territorio Cananeo Dios habla De como sería Ese proceso A medida Que se fuera Multiplicando El pueblo Dios Promete Ir Entregándole Las tierras Recordemos Que no podía La tierra Quedar sola No La tierra Tenía que ser Habitada Entonces A medida Que el pueblo Iba creciendo Dios Iba entregando Las tierras Dios Iba orando De manera Soberana Y dándole A su pueblo Lo que había prometido ¿Cuánto duró Este proceso En realidad? Si nosotros Miramos En la Biblia La conquista De todo el territorio Marcado por Dios Solo se logra En su totalidad Hasta el reinado De David Aproximadamente 500 años después Imagínense Es decir Hasta ese momento Se logra Todo Se logra conquistar Todo lo que Dios Había prometido No quiere decir Que no habían conquistado Hasta ese momento Ellos tenían Gran extensión De tierra Pero Hasta el reinado De David Es que se completa La extensión De lo que Dios Le había prometido Recordemos Recordemos Que Dios Le promete A Israel Una tierra Con algunos Linderos Que el mismo Demarca Allí en el texto Y hasta El reinado De David Aproximadamente 500 años después Viene A suceder Esto De que ellos Logran tener Toda la extensión De la tierra Que Dios Les había prometido Algunos Pensarían Que es mucho Tiempo ¿No creen? Pero Dios No tiene Ningún afán Algunos Pensarían Que fue Demasiados Años Pero Dios No tiene Ningún afán Hay una Perfecta Armonía Entre el Tiempo De Dios Y las Circunstancias Adecuadas Para la Realización Efectiva De su Voluntad Una Perfecta Armonía Entre el Tiempo De Dios Y las Circunstancias Adecuadas Para que se Cumpla Efectivamente Su Voluntad Y por eso Este punto Se titula Así La Voluntad De Dios Tiene Una Armonía Perfecta En este Caso Se requería Tiempo Para que Los Hijos De Israel Se Multiplicaran Y fueran Habitando Las Ciudades De lo Contrario No Solo Los Animales Serían Un Peligro También Las Naciones Vecinas Recordemos Que Cuando Una Nación Ve Que Hay Un Territorio Desocupado Pues Se Ve Tentada A Incursionar Y Tomar En Posición Esa Tierra Así Que Este Plan De Dios Iba A evitar No Solamente Que Los Animales Tomaran Posición De La Tierra Sino Que Otras Naciones Se Vieran Tentadas A Invadir Sus Territorios Mientras El Tiempo Transcurría Mientras Que Cuando Ya Nosotros Vamos A A La Historia De David Y De Los Del Ejército De David El Ejército De David Era Muy Numeroso El Ejército De David Era Muy Basto Y Podía Conquistar De Una Manera Mucho Más Efectiva Los Territorios Fueron Siendo Gradualmente Conquistados Y Habitados Hasta Conformarse Una Nación Grande Y Uso La Palabra Armonía Para Este Punto Porque La Considero Muy Apropiada Con Lo Que Estamos Viendo Aquí La Armonía Realmente Es El Equilibrio Y La Proporción Es La Correspondencia Adecuada Entre Las Diferentes Partes De Un Todo Y Todo El Resultado De La Armonía Es Belleza ¿No? Ese Es El Resultado De La Armonía Belleza Es Como Una Una Canción Una Melodía ¿Cierto? Como Una Obra Musical En Donde Está Donde Suena La Flauta Por Un Lado Suena El Arpa Por Otro Suena La Percusión Por Otro Suena El Violín En Otro Lado Y Cada Uno De Estos Instrumentos Va Haciendo Su Parte Y Cuando Todo Esto Se Une Pues Forman Una Hermosa Y Preciosa Melodía Así Es El Obrar No Voy A Echar Estos Habitantes De La Tierra De Una Vez Sino Que Gradualmente Ese Propósito Se Va A Ir Cumpliendo A Medida Que Ustedes Crecen Como Nación A Medida Que Ustedes Crecen Como Nación En Todos Los Aspectos Que Debe Crecer Una Nación Y Así Es La Voluntad De Dios Es Sabia Y Es Armoniosa Dios Sabe Cuando Hace Las Nos Bendice Como Él No Sabe Bendecir Dios Sabe El Momento Adecuado Dios No Solamente Sabe Que Nos Va A Dar Algo No Él Nos Lo Da En El Tiempo Que Él Dispone Así Continúa Obrando Dios Con Nosotros Por Medio De Procesos Sabios Procesos Armoniosos Que Muchas Veces Demoran Procesos Que Son Tan Demorados Que Para Algunos Es Muy Difícil En Por Mucho Tiempo Algunos De Esos Procesos Nosotros Lo Llamamos Prueba Pero En Medio De Todos Esos Procesos En Medio De Todas Pruebas Crecemos Conforme Al Propósito De Dios Armónicamente Dios Está Obrando En Toda Nuestra Vida Toda Nuestra Existencia Dios Obra En Su Pueblo Dios Está Haciendo Su Obra Preciosa De Una Manera Armoniosa En Nuestra Vida De Tal Manera Que Forma De Nosotros Lo Que Él Ha Planeado Primera De Pedro 5 10 Dice Así Mas El Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A Su Gloria Eterna En Jesucristo Después Que Hayáis Padecido Un Poco De Tiempo El Mismo Os Perfeccione Afirme Fortalezca Y Establezca A Él Sea La Gloria Y El Imperio Por Los Siglos De Los Siglos Amén Es Interesante Este Texto Porque Pedro Dice El Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A Su Gloria Eterna En Jesucristo Dice Después Que Hayas Padecido Un Poco De Tiempo Y Esa Es Una Parte Que No Nos Gusta Mucho No Como Que Después De Que Hayas Padecido Porque Así Es Hay Procesos Donde Padecemos Donde Tenemos Situaciones Difíciles Pero Que Pasa En Medio De Ese Tiempo Dice El Mismo Nos Perfecciones Dios Está Obrando En Medio Del Tiempo Igual Que Estaba Obrando Con Israel En Medio Del Tiempo Que Estaba Pasando Hasta La Conquista Plena El Mismo Nos Perfecciones Afirme Miren En Medio Es Procesos Nos Afirma Dios Fortalezca Y Establezca Hay Fortaleza Dios Nos Fortalece En Medio De Procesos Largos Y Nos Establece Eso Es Lo Que Estaba Haciendo Con Israel Nos Estaba Estableciendo En La Tierra De La Promesa Nosotros Queremos Todo Ya Pero Dios Tiene Su Tiempo Nosotros Quisiéramos Ser Una Iglesia Grande Ya Tener Muchos Miembros Tener Un Local Propio Tener Bueno Nosotros Quisiéramos Todo Ya Pero Dios Tiene Su Tiempo Dios Tiene Su Tiempo Dios Tiene Sus Procesos Dios Nos Está Preparando Nos Está Enseñando Pero Nosotros Nos Desesperamos Nos Estresamos Nos Llenamos De Ansiedad Y Muchas Veces Actuamos Con Necedad Y Todo Esto Es Consecuencia De Nuestra Falta De Confianza La Sabia Y Armoniosa Voluntad De Dios Fácilmente Nosotros Decimos Que Confiamos En Dios Si Preguntamos ¿Quién Confía En Dios Aquí Todos Levanten La Mano Pero La Realidad Es Que Cuando Dios Dice Esperen Cuando Dios Dice No Cuando Dios Nos Contesta En Estad Dicen No No Te Voy A Dar Eso Allí La Confianza De Muchos Se Viene Al Pis Cuando Nos Toca Esperar La Confianza De Muchos Se Viene Al Pis Dios Hora De Manera Armoniosa Pero Nosotros Necesamente Queremos Tomar Atajos Y Lo Único Que Hacemos Cuando Tomamos Atajos Y No Queremos Esperar El Tiempo De Dios Es Traer Dolor A Nuestras Vidas Los Hombres En Nuestra Terquedad Queremos Saltarnos El Proceso De Dios Y Por Eso Terminamos Cometiendo Errores Que Nos Cuestan Caro En Nuestra Vida Errores Que Nos Duelen Toda La Vida Somos Como Niños ¿Has visto a los niños De 12 años Queriendo Tener Mujer Cuando Todavía Son Niños Y Que Pasa Que Dejan A la Niña Embarazada Y Que Pasa Cuando La Dejan Embarazada Y Si Ya No Quieren Responder Por Sus Actos Dios Obra Nuestra Vida De Manera Sabia Y Nuestra Mejor Opción Como Creyentes Es Esperar Pacientemente En Su Soberana Voluntad Si Dios Ha Dicho Esperemos Si Dios Está En Un Proceso Que Se Demora Pues Tengamos Paciencia Aprendamos De Ese Proceso Por Eso El Salmista Dice En Salmo 143 Versículo 10 Dice Enseñame A Hacer Tu Voluntad Porque Tú Eres Mi Dios Tu Buen Espíritu Me Guíe A Tierra De Rectitud Enseñame A Hacer Tu Voluntad Dios Nos Enseña A Su Voluntad Dios Nos Enseñe A Confiar En Su Sabiduría Y Hacer Su Voluntad Porque Cuando No Confiamos En Su Sabiduría Hacemos Lo Que Nos Queremos Hacemos Como Nos Parece Pero El Salmista Dice Enseñame A Hacer Tu Voluntad Porque Tú Eres Mi Dios Tú Eres El Soberano Tú Eres El Que Sabes Tú Eres El Que Realmente Entiendes Tu Dios Habla Ese Es El Camino Recto Por Eso El Padre Nuestro No Dice Hágase Mi Voluntad Si Se Han Notado Muchas Veces Oramos Así Hágase Mi Voluntad Pero Que Dice El Padre Nuestro La Oración Que Nos Enseñó El Maestro El Dijo Vosotros Pues Oraréis Así Y En Medio De De Esa Oración Dice Que Se Haga Tu Voluntad Aquí En La Tierra Como Se Hace En El Cielo Que Se Haga Tu Voluntad No La Nuestra La Voluntad De Dios Es Sabia La Voluntad De Dios Es Perfecta Que Se Haga Tu Voluntad Que Hoy Podamos Decirle El Señor Dios Mío Que Hagas Tu Voluntad Que Yo No Actúe Neciamente Que Yo No Haga Mi Voluntad De Manera Necia Que Se Haga Tu Voluntad La Pregunta Que Nos Podemos Hacer En Este Punto Es Cómo Está Nuestro Corazón Siempre Dios Nos Hace Reflexionar Con Esto Que Estamos Aprendiendo Cómo Está Nuestro Corazón Hoy Estamos Desesperados Estamos Estresados Estamos Ansiosos Porque Muchas Veces Somos Así Queremos Controlarlo Todo Queremos Tener El Control De Todo Y Eso Es Lo Que Hace Que Muchos Tengan Tanto Estrés Y Tantas Situaciones Emocionales Queremos Controlarlo Todo Y Queremos Que Las Cosas Salgan Como Nosotros Queremos En Nuestro Tiempo En Nuestra Manera Pero El Control De Todo Esto Lo Tiene Dios Estamos Confiando En La Sabia Y Armoniosa Voluntad De Dios Estamos Descansando En Sus Designios Como El Padre Sabio Que Ama Su Hijo Dios Nos Dará Los Privilegios En La Medida Que Crezcamos En Responsabilidad Y Compromiso En La Medida Que Seamos Capaces De Manejarlo En La Medida Que Seamos Capaces De Disfrutarlo Con Responsabilidad La Vida Del Creyente Es Un Constante Proceso De Crecimiento Y Como Hijos De Dios Debemos Aprender A Crecer Pacientemente Es Un Constante Proceso De Crecimiento Crecemos En Todo Crecemos En Todo Crecemos Como Personas Crecemos Como Creyentes Crecemos Como Ministros Crecemos En Todas Las Áreas De Nuestra Vida Crecemos Como Esposos Crecemos Como Padres No Nadie Nos Enseñó A Ser Padres Nosotros Crecemos Como Padres A Través De Las Escrituras Aprendemos Somos Preparados Por Dios La Experiencia De Formando Nosotros Estamos Creciendo Cada Día No Podemos Ser Perfectos Ya Hay Personas Que Son Necias En Ese Sentido Quieren Tener Se Casan Quieren Tener La Esposa Perfecta La Pregunta Es Si Es Usted Un Esposo Perfecto No Estamos Aprendiendo Todos En Las Iglesias Muchos Quieren Que Todos Los Hermanos Sean Perfectos Pero La Pregunta Es Que Hay Uno Solo Que Sea Perfecto Uno De Ustedes Puede Ser Yo Si Soy Perfecto Ninguno Juzgamos Al Hermano Nos Rechazamos Muchas Veces Nos Condenamos Si Se Ha Pecado Se Ha Caído Pero La Biblia Nos Dice Nos Muestra Que Nuestra Vida Es Un Proceso Proverbios Capítulo 4 Versículo 18 Dice Mas La Senda De Los Justos Es Como La Luz De La Aurora Que Va En Perfecto La Senda De Los Justos Es Como La Luz De La Aurora Que Va En Aumento Hasta Que El Día Es Perfecto Como El Proceso De Los Hijos De Israel Estuvieron Que Esperar Muchos Años Para Tener Toda La Tierra Que Les Hab Prometido Asimismo La Biblia Dice La Senda Del Justo Es Como La Luz De Aurora Va En Aumento La Aurora Es Cuando El Sol Empieza A A Verse En La Montaña Hasta Que El Día Es Radiante Es Pleno Es Perfecto Así Como El Sol Sale Lentamente Y Va Iluminando De A Poco La Tierra Hasta Que La Tierra Está Iluminada En Plenitud Así Es La Vida Del Justo Así Es La Senda De Los Justos Vamos Aprendiendo Estamos Siendo Formados Estamos Creciendo Debemos Tenernos Paciencia Debemos Tenerle Paciencia Al Hermano Debemos Tenernos Paciencia Como Creyentes Debemos Tener Paciencia Con Nuestras Familias En Nuestras Casas En Nuestros Hogares Debemos Valorar El Proceso Porque Al Igual Que Con Los Hijos De Israel En Medio Del Proceso Nos Hacemos Actos Para Aprovechar Con Responsabilidad El Privilegio Mientras Que Israel Estaba En Ese Proceso De Crecimiento En Ese Proceso En El Que Pasaron Muchos Años Ellos Estaban Siendo La Nación Idónea Para Poder Tomar Toda La Tierra De La Mima Manera Nosotros Debemos Valorar El Proceso Es Muy Importante En Medio De Ese Proceso Es Que Crecemos Que Somos Formados Muchos Quieren Saltarse Lo Hoy Dios Nos Lleva La Reflexión Estamos Afrontando El Proceso Con Gozo Estamos Creciendo En Medio De Ese Proceso O Nos Estamos Quejando O Lo Que Es Peor Estamos Pretendiendo Saltarnos Ese Proceso Como Creyentes Sabemos Que Dios Es Quien Está Obrando Nosotros Todo El Tiempo Que Es Humano La Que Estamos Dejando Este Barro Esta Vasija De Barro Y Confiamos Apóstol Pablo Dice En Filipenses 1 6 Dice Estando Persuadido De Esto Que El Que Comenzó En Vosotros La Buena Obra La Perfeccionará Hasta El Día De Jesucristo El Creyente Disfruta De La Confianza De Que Dios Obra De Manera Providente Sabia Armoniosa Conforme A Su Perfecta Voluntad Y Para Bien De Su Pueblo Esa Nuestra Confianza Dios Sobra De Manera Sabia Mis Hermanos Lo Bueno De Lo Que Nosotros Vivimos Cada Día Es Que Aunque El Control No Está En Nosotros Aunque Nosotros No Tenemos El Control El Control Está En Las Manos De Nuestro Dios Y Eso Es Mucho Mejor Nosotros Somos Torpes Torpes Para Muchas Cosas Pero Si El Control Está En Las Manos De Dios Nuestra Vida Está Segura Eso Agradecidos Agradecidos Que Nosotros No Tenemos El Control Porque Somos Pecadores Somos Necios Pero Control Está En Las Manos Del Señor El Que Disfruta De Esa Confianza De Que Dios Dispone Todo De Manera Sabia Y Armoniosa Conforme A Su Voluntad El Que Estaba Tranquilo Confiando No En Que Controla Todo No En Que Tiene Todo El Poder Sino En Que Su Dios Tiene Todo El Poder Y Todo El Control Que Estamos En Las Manos Del Soberano Dios Que Nos Amó Que Entregó A Su Hijo Jesucristo Para Morir En Una Cruz Por Amor De Su Pueblo Para Salvarnos Para Redimirnos Para Darnos Esperanza El Control Está En Las Manos De Ese Padre Que Dio A Su Hijo Unigénito Para Que Nosotros Que Creemos No Nos Perdamos Pero Tengamos Vida Eterna Oremos En Este Día Pidiéndole Perdón A Dios Pidiéndole Perdón Por Nuestra Falta De Confianza En Su Sabiduría Pidiéndole Perdón Por Pretender Resaltarnos Muchas Veces El Proceso Pidiéndole Perdón Por Desconfiar De Su Providencia Armoniosa Pidiéndole Que Nos Ayude A Aprovechar El Proceso Para Que Podamos Aprender Pidiéndole Que Nos De Sabiduría Para Valorar Ese Proceso Y En Oración Hoy Confesemos Nuestra Confianza En Él Muchas Veces No Sabemos No Entendemos Lo Que Está Pasando Muchas Veces No Entendemos Lo Que Estamos Viendo En Nuestras En Nuestras Situaciones Diarios No Entendemos Por Qué Pasan Estas Cosas Pero Podemos Entender Hoy Que El Control Está En Las Manos De Dios Y Que Hay Una Razón Para Cada Situación Una Razón Sabia De Parte De Nuestro Dios Así Que Mis Hermanos Les Invito A Que Oremos Hoy A Que Le Pidamos A Dios Que Amado Señor Te Damos Gracias Por Este Tiempo De Enseñanza De Estudio Bíblico Gracias Porque En Estos Versículos Nos Dejas Ver Tu Manera De Obrar La Forma En Que Tú Obras Podemos Ver Que Tú Obras Providentemente Conforme A Tus Designios Para Lograr Aquello Que Te Has Propuesto Podemos Ver En Esta En Esta Enseñanza Que Tú Obras De Manera Sabia Que Todas Las Disposiciones Tuyas Tienen La Razón De Ser Sabia Prudente Podemos Ver Por Esto Que Tú Nos Has Enseñado Hoy Que Tu Voluntad La Manera En Que Tú Obras Esos Decretos Que Tienes Allí Desde La Eternidad Es Armoniosa Que Todas Las Cosas Ayudan A Bien Para El Propósito Que Tú Tienes Para Con Nosotros Tu Iglesia Y Queremos Decirte Gracias Gracias Porque El Control Está En Tus Manos Y No En La Nuestra Gracias Señor Porque Nos Respondes Muchas Veces En Nuestra Oración Con Un No Porque Muchas Veces Nos Dices Espera Porque Muchas Veces Nos Niegas Aquello Que Te Estamos Pidiendo Y Lo Haces Porque Eres Más Sabio Porque Tú Si Entiendes Porque Tú Si Sabes Ayúdanos A Confiar En Tu Descansar En Que Tenemos Al Dios Todopoderoso Al Dios Omnisciente Al Único Y Sabio Dios Ayúdanos Señor A Descansar En Tu Voluntad Quita Nosotros El Desespero La Ansiedad El Estrés Quita De Nosotros Señor Esa Necedad De Terminar Haciendo Nuestra Voluntad Y No La Tuya Ayúdanos A Someternos A Tu Voluntad Reconociendo Cada Día Que Tu Voluntad Es Mejor Que La Nuestra Que Tú Eres Más Sabio Que Nosotros Que Tú Eres El Que Sabes Y No Nosotros Ayúdanos Padre Te Damos Muchas Gracias Por Esta Palabra Gracias Porque Tú Nos Guías Nos Ayudas Nos Sostienes Señor Sabemos Que Tú Tienes En Tu Mano Esta Iglesia Que Nosotros Estamos En Tu Mano Señor Y Que De Te Dependemos Te Amo Muchas Gracias Señor Te Adoramos Hoy Te Bendecimos En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén